...de Capilla del Monte. Antes, vamos a ver lo que pasaba justamente allí en el show de América. Show, valga la redundancia, porque estuvo el señor, el indio Lucio Rojas como invitado especial. Fue a ver el espectáculo, lo hicieron subir al escenario, cantó un poquito, pero esto nos decía a Noticias Iván. Indio querido, bueno, visitando a un amigo como Ángel Carabajal. La verdad que feliz, agradecido, porque, bueno, tener la oportunidad de venir a compartir un espectáculo que produce Ángel y dirige, la verdad es que es para deleitarse, ¿no? Y más me llena de alegría cuando me invitan a cantar una chacarerita del monte. En tremendo espectáculo, en tremendo momento que está viviendo Ángel como productor, como director. Y, bueno, siento que es un espectáculo completamente diferente a muchos de los espectáculos que hemos venido viviendo en Carlos Paz estos últimos tiempos. Más que nada lo siento desde ese lugar donde se juntan muchas cosas, ¿no? Y dentro de todas esas cosas hay muchos folclores. Mucha danza, mucha de nuestra danza argentina. Entonces, eso a mí me llena de alegría y de orgullo, ¿no? Arribaron un lindo cuadro, bueno, con ya los previos de Jesús María que la rompieron. Hoy también algo más. Sí, bueno, esas cosas que tiene Ángel de producir momentos maravillosos y hacer que nuestras canciones... Y nosotros como intérpretes o como cantores nos haga florecer, ¿no? Y eso es muy lindo cuando un director le pone toda esa cosa linda dentro de un momento que uno no conoce mucho, que está mezclado con el teatro y con esto, con lo otro. Entonces, por eso me llena de alegría que nuestro folclore esté ahí, ¿no? La dejaste picando, la dejaste picando, digo, con ese tema del teatro y demás. Digo, para una artista como vos que está en festival y demás, eso es complicado. Digo, ¿te ves, por ejemplo, el año que viene que se viene un vino argentino recargado? Y mirá, yo, bueno, yo hice algunas cosas ya con Ángel, nos conocemos de hace tiempo y siento que son momentos muy lindos que estamos viviendo. Mi proyecto musical ha encontrado un espacio en las fiestas populares increíble, agradecido. Y, como decía recién, Ángel a nuestro proyecto lo agarra y lo hace florecer. Entonces, también es lindo compartir esas cosas, ¿no? Indio, ya preparado para el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, bueno, en donde lamentablemente también tu hermano tiene que postergar, ¿no? Sí, bueno, cambió de fecha, pero bueno, gracias a Dios está bien. ¿Cómo lo está recetando hoy en día? No, bien, bien, bien. Bueno, también cumpliendo más que nada todo lo que tiene que ver con nuestra salud, principalmente y respetando porque sabemos que somos los principales que tenemos que cuidar a quienes están al lado nuestro, ¿no? Entonces, simplemente por esa razón o motivo, él tiene que postergar porque hacía la apertura de nuestro Festival Cosquín, va a estar el miércoles siguiente y nosotros nos preparamos porque vamos a ir al último sábado, el sábado 29 de enero, vamos a estar ahí con mucha fiesta folclórica porque es una noche muy folclórica también ese día, ¿no? Perdón, perdón, una más te pregunto de mi parte, digo, termina el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, ¿hay posibilidad que te sumes al elenco de Ángel Carabajal todo febrero? No, es imposible porque febrero viene más recargado para mí que enero, pero lógicamente siempre voy a estar viniendo a compartir con Ángel porque para mí es un placer, es un placer, me llena de alegría, medio de toda esta locura, como dije recién en el escenario, que se te viene la pantalla encima, que te pasa un tren por el lado, que te está aterrizando un avión, medio de todo eso, una chacarera en el monte siempre le viene bien también. Gracias, muchas gracias. Aquí estaba Lucio el Indio Rojas, con lo que va a hacer la presentación de él en el Festival Nacional de Folclore en Cosquín el próximo 29 de enero. Y cambiamos, más visitas han recibido algunos de los teatros.